Hola, mi nombre es Cristian Ollarzo, yo soy más conocido como Pollo del taller CCM, soy piloto del TC2000, corro el Honda LK9, el número 11, en pista. Este auto, aproximadamente, bueno, en realidad la mayoría de los que están corriendo, de los que tú ves hoy en pista, tienen un valor aproximado de 9 millones, 9 millones y medio, más o menos, entre accesorios, equipamiento, el mismo auto en sí, suspensión y varias extras. Sí, la verdad es que es bastante costoso partir, y gracias a Dios nosotros tenemos la facilidad de que tenemos el taller y la mano de obra para nosotros gratis, pero en sí es bastante costoso, el tiempo también, que uno de repente no lo toma tan en serio, pero es bastante el tiempo que lleva llevar un auto a la pista y también tratar de llevarlo a punta. Mi auto es un Honda Eka 9, del año 1999, tiene un motor B16B, que es el que trae original, en este caso yo lo cambié, le puse un motor B16A, que es el que trae el modelo anterior, tiene suspensión PIC, tiene butacas SPARCO, volante MOMO, tiene short shifter, K-Tuner, tiene varios extras en el motor, como escapes PLM, tiene reguladores de combustible, BMS, tiene varias cositas así, y yo sé que hay varios chicos que están motivados, la idea es que no tengan el miedo, que a nosotros nos cortó, pero siempre hay gente que te ayuda, que te coopera, que te puede tender una mano y puedes llegar a tener algo así, o de otras categorías que están bastante entretenidas, y la verdad es que en el tema, digamos, motivacional, te ayuda bastante porque, no sé, yo puedo decir que te limpia la mente o te motiva de repente a ocupar tu tiempo en cosas como esta, que no se pierdan la última fecha, que va a estar bastante buena, espero poder estar en punta, me ha costado llevar, pero estoy dentro de los cuatro primeros y espero poder hacer una buena carrera junto con mis compañeros del TC2000. ¡Gracias!